Canal 6 TV Cobro de piso a transporte público, extorsión, trata de personas, son los delitos más comunes en el municipio de Chalco. Delitos que están al orden del día, aseguran habitantes de este municipio. Pagan el uso de piso, el transporte público, también pagan. Y si no pagan, pues ya ven ustedes lo que ha pasado. Les queman las unidades, los matan. Habitantes de Chalco afirman que las autoridades de todos los niveles de gobierno no hacen nada y se cree por parte de la población que los policías, militares, ya están coludidos con la delincuencia en esta zona. Luego ahí entran al pueblo los policías o los soldados que mandan también ellos y se andan jalando. Los ven, alguno que va en la calle tomando, los jalan y hay ocasiones que ya no los presentan, sino en la misma calle los pasan, los bolsean, les quitan su dinero, su reloj y los pasan a bajar y así. Entonces pues también hay que, ya no sé uno de quién hay que cuidarse, si del delincuento, del policía o de los soldados. El caso más reciente fue el asesinato de un chofer de transporte público de la Ruta 75 en las inmediaciones de la calle Campesinos y Veracruz de la colonia Emiliano Zapata. Pues esta es la segunda vez que sucede esto aquí en la misma calle, entonces aquí yo pienso que es la inseguridad, no hay, no hay vigilancia continua. Allá también en la esquina, al salir del lugar estuvo la otra, también ejecutaron la otra, es que vendían concha. La vida. Sí, ahí está la cruz, no tiene mucho, luego ahorita esto. Paga del uso de piso, pues acabaron con él. En el lugar, vecinos y amigos aseguran que fue confusión de los delincuentes al matar el joven José Gómez Lorenzo, de 26 años de edad. Buscan y piden las autoridades que se haga justicia. No, no se metió con nadie en la semana, nadie, no sé por qué le pasó esto. Salíamos mucho con él. Éramos buenos amigos. Pues que se haga justicia, porque esto no se vale. Por lo delicado a la denuncia, ningún transportista quiso dar su testimonio para evitar represalias. Reportó para Canal 6, Saqueo Bautista.